Gracias, quiero darte, por amarte, gracias, quiero darte, yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarte a mí también, yo quiero ser. Señor amado, como el barro en las manos del amparero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado. Como el barro en las manos del amparero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de 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 nuevo.